Esta farándula se ha convertido en todo un circo, pero muchos quieren hacer farándula quizás al estilo antiguo, mi 80, y es tirando puyas, tirando puyas al aire, y a quien le sirve el sombrero que se lo ponga, esas son mis favoritas, los para inteligentes, Sandra Leticia Berrocal Pérez de Colón, sí, Sandra Berrocal, la misma, arrancó, hay na moler, y miren lo que puso, el circo sigue, mientras haya quien aplauda a los payasos. Ah, pero mira, Karen ya le puso bella, fuego, no entiendo, no entendí esa parte, hablaron de circo y salió Karen, mi amor, es que casualidad, y quien es el payaso, mi cirquera eterna, quien es el pa, ya va, pero un momento, usted no maldijo nosotros, no, no linda, porque todo es un circo, mami Jorda, Alexandra, Ronnie, es un circo, el caso de Alexandra, Mozart, es otro circo, el caso de Caroline, Sandra, Amelia, es otro circo, entiendo, comprendo, y Amelia, y Amelia, es otro circo, todo es un circo, y si es una puya, ella literalmente, no nos va a tirar a nosotros, claro que no, es para todos, menos que tú hayas acabado con crisis, ¿con qué razón? Un miembro de los dueños del circo, se puso el sombrero, y le respondió, a Sandra Leticia Pérez, Berrocal, Colón, y tu risa, ¿y quién le puso la pichoniza, y tu risa? Sandra Berrocal, ahí está, ahí está, en el círculo, en el cuadrado de la niebla, recuerda, que tú también, formas parte, del circo, a lo que Sandra, le respondió, lo que yo siempre dije, claro amor, recuerda, que existen diferentes circos, ya les dije, hay varios circos, el circo de Soleil, el circo de Semarón Suárez, el circo desde que venía aquí, a Quique Yapar, ¿cuántos circos? Mira, ahí le respondió a otra, también, miren, no sabía que la ortografía define quién soy, respeto tu opinión, amor, mi familia es una cosa, y lo que hago aquí es otra, la gente sí son como haters, ¿verdad? Y a uno sí le gusta llevar vida por las redes sociales, ¿te hablaron de ortografía? Mira, ajá, sí, y ella se llenó de odio y le respondió, ¿por qué uno es hater? Mira, Pito, te voy a decir algo, mi amor, mi vida es mi tesoro. ¿Vas a acabar con la Pito? No, 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 me siento bien halagado de que ella se haya puesto el sombrero y nos haya defendido. Pero no fue para la supercir, pero esa puya no fue para nosotros, mi amor. ¿Y para quién fue? Esa puya fue para la que dijo en estos días que belleza sin inteligencia es un adorno, mi amor. Ay, Dios mío. Esa puya de estándar forma Carmen Aquino, es tu compañera, mi amor. Mira esta persona que le pone, mira lo que dice, Angel de Corarte. Ok, ponlo, tíralo. Dios, qué pena, me dan las presentadoras de este país, tienen que mostrar su cueva para poder vender en este país, mientras que las que no son de aquí hacen su trabajo decentemente. ¿Cuáles son las que no son de aquí que hacen su trabajo decentemente? Bueno, de aquí no es Ivana Gabrielovich. Ajá, ella hace su trabajo decentemente. Sí, de aquí no es, déjame ver quién más, la misma Alicia Ortega no es de aquí. Ah, ok. La Michi vive con la creta en el aire, mi hija. No, yo te dice, no, tú vas a la creta. Alexandra vive con el chito. Jessica, 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 vive con el chito. Vive con el chito afuera, mi amor. Y no es de aquí. Quilmas. La chama venezolana que es cosa. Hay una chama venezolana también que es Villene. Las extranjeras, esta estrada extranjera, ven, Jessica, Carobrito, Alexandra y Carobrito no han contraído COVID allá abajo, mi amor, porque el día es muy grande, porque eso es lo que más expuesto a los tiempos. Es verdad. Es verdad. Quizás ahí sale en defensa la beba roja, que sí. Me encantan estos bochis, estos bochis. Ahora, Sandra le respondió a Angel. También. Sandra le respondió a Angel. Tíralo. Recordarte. Y le puso, puedo jurarlo que soy más decente que tú y muchos. Que vienen a criticar personas con doble moral. La, 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 la. Porque Sandra tiene como uno, como una defensa propia. Como un conflicto, como un enemigo oculto. No, yo pienso que no. No, mi amor, es que ustedes no saben. Hay niños que tienen amigos imaginarios, ella tiene enemigos imaginarios. No, ella no sabe. Sandra entró a la industria de toda la exchange, le alimentaron esa fuerza y salió ese demonio que llevaba adentro. A mí me dijeron. Ella sí el quiera. A todo el mundo. Ella sí el quiera. A mí me dijeron que Osuna se inspiró en ella con eso de enemigos ocultos de la canción. Es verdad. Porque ella siempre tiene como un familiar. Si la mamá de Sandra escribe, ella le responde. Si alguien escribe, ella le responde. Si Crencia habla, ella le responde. Ella está todo el mundo que le responde. ¡Ah! ¿Qué dije? Sandra, mi amor, pero te queremos, mi amor. Y no te lleva todo eso que te van a salir úlceras en el estómago. Y ya usted tiene piedras en los riñones. ¿Y un balón en el estómago? ¡Ah, pero en la cara! ¡Ella está armado! ¡Ah, pero con el que pone pelota! ¡Ah, pero con el que pone pelota! Ahí lo ven en pantalla. ¡Ella está armado! Me encanta todo esto. ¡Cank!